Programas, juegos, animaciones, robótica e ingenio, todo esto reunido en un solo espacio. Con la participación de 327 estudiantes de 33 centros educativos, Tivox El Salvador desarrolló su competencia anual de programación y robótica. Aquí la edad no es obstáculo para echar a andar la imaginación. Estos alumnos de tercer grado nos lo demuestran con su maqueta, en la cual representan los terremotos y cómo los sismógrafos captan la potencia de estos. Que ahí puedo inventar cosas con mi imaginación. Este es el de motor, este es de activar, este es de activar. Cuando él detecta como las ondas de los terremotos o los sismos. Y en este caso lo replica en este papel. Yo la idea porque como los terremotos están pasando muy seguido en estos países, se nos ocurrió la idea de ser un sismógrafo. Arturo Cienfuegos es un joven de 16 años. En agosto participó en el campeonato mundial de Microsoft, desarrollado en California, Estados Unidos. Asegura que hoy su pasión es la robótica, la tecnología del futuro. Hablamos con sus padres, quienes hacen hincapié en lo importante de apoyar a los hijos en este tipo de cosas que les abren muchas oportunidades. Todo el tiempo es apoyar a sus hijos, sobre todo en estos proyectos que sabemos que son para su desarrollo personal, intelectual. Y le ayudan más que todo viendo ya para su futuro, cuando él se prepare profesionalmente. Este año la competencia nacional fue denominada la fuerza de la naturaleza. Desarrollamos aquí en cada uno de los jóvenes un concepto que se llama el pensamiento computacional, que es juntar las ideas humanas y aprovechar el poder de la tecnología para resolver problemas. Tenemos la capacidad de producir ingenieros de software suficientemente capacitados para trabajar en cualquier país del mundo, e incluso trabajar desde este lugar, desde este país. A través de estos eventos, T-BOX incentiva a las instituciones educativas y sus estudiantes a que utilicen la tecnología de forma creativa, amigable y significativa. Max Villalta, TCS Noticias.